Para evitar complicaciones en la salud de paciente que dio positivo para el coronavirus en el hospital de Chancay, provincia de Guaral, fue trasladado al hospital de Ate, Lima, Metropolitana, por ser un nosocomio con manejo especializado del COVID-19. Mediante coordinaciones con el SAMU Central se consiguió el apoyo de una cápsula de aislamiento, la misma que fue acondicionada en una ambulancia y fue supervisada por expertos del sector salud. Bueno, en realidad hemos hecho una serie de coordinaciones, pero que finalmente aterrizaron en una coordinación final y adecuada con el SAMU Nacional. Se tuvieron las conversaciones adecuadas con el responsable, que es el doctor Malpica, y gracias a Dios las coordinaciones fueron positivas. Finalmente nos enviaron la cápsula y esta cápsula fue acondicionada a la camilla bajo las estrictas recomendaciones del personal del SAMU que vino trayéndonos la cápsula. Después de esto hemos utilizado nuestra propia ambulancia para el transporte, toda vez que las indicaciones eran que al tener la cápsula acondicionábamos nosotros nuestra ambulancia y esto podíamos hacer la referencia de manera adecuada. Por su parte el hospital Chancayano continúa realizando respectivamente los controles domiciliarios a los familiares y a todas las personas con quien tuvo contacto la persona infectada. Nosotros tenemos ya protocolos establecidos y cuando se detecta un paciente positivo, ya desde que es sospechoso vamos averiguando quienes han sido los contactos para poder establecer contacto con ellos y dar ciertas pautas. Cuando ya sale el resultado, estas medidas son un poco más estrictas y más exigentes. Además que se tienen que ver todos los entornos en los que el paciente se ha desenvolvido durante todo este tiempo. Bueno, yo creo que el hospital de Chancayano tiene un aura especial. La historia del hospital habla de que resultamos ser siempre los primeros o pioneros en iniciar alguna situación. Nos ha pasado siempre en la historia del hospital y esto sigue siendo la misma dinámica. Este es el primer hospital de la región que tiene un paciente hospitalizado COVID positivo y resulta ser también el primer hospital de la región que refiere, que logra referir un paciente COVID positivo en las condiciones adecuadas, obviamente gracias al apoyo de nivel central con la cápsula que nos enviaron. Asimismo se exhortó a la población quedarse en casa y seguir las recomendaciones de salubridad para así evitar el aumento de casos a consecuencia de este virus. Miren, las recomendaciones son las que a nivel nacional estamos dándolas de verdad hasta el cansancio y no nos vamos a cansar de decirlo. No salgan de casa, de verdad no salgan de casa porque ahorita es el arma más grande que tenemos nosotros para poder evitar que esta enfermedad nos comience a ganar. No salgan de casa y aún en casa lávense la mano lo más seguido posible porque la verdad es que si no hacemos esto, los hospitales no vamos a tener las condiciones necesarias para poder atender a mucha población al mismo tiempo.